Hola, hola ¿Quieres que reciba más de tus emigrantes? Uy, o discúlpame, solo venía a saludar Esto es por lo de las arepas, ¿verdad? No empecemos Uy, se van a pelear ¿Qué te la puso? Te lo recuerdo, si ya te olvidaste Las arepas son venezolanas Aunque fueran tuyas, ni siquiera tienes harina en tus tiendas para prepararlas Uy, lo que te dijo, ¿ves, Vene? Te dije que este vato era bien mala onda ¿Y lo que te dice a ti? No lo sé ¿Un bombardeo en el 2008? Hola, chicos ¿Mien llegó el vendido? Yo nunca me he vendido Ah, no, y ese canal de Panamá apareció mágicamente, ¿no? En 15 segundos esa madre ya estaba ahí A ver, ya Somos hermanos Somos familia Y no solo una familia Una vez fuimos uno mismo Nuestra relación no es de odio Como la de Chile y Argentina O la de Chile y Perú O la de Chile y Bolivia O la de Chile y de... Pues Chile Así que no hay que pelearnos Cierto Pero la Riva sí se vendió Chale, me humilló A... ¡Apa! A... Sip